Efectivamente, el Secretario de Políticas Universitarias, en conjunto con el Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lanzamiento de los Juegos Presidentes de Néstor Kirchner, son juegos deportivos que involucran a universidades, a la Universidad concretamente de Córdoba, de San Juan, de Chilecito, y también a equipos de los barrios, de los barrios de la ciudad de Río Cuarto, es una jornada que va a transcurrir durante el día sábado, y al mismo tiempo también el lanzamiento de la entrega de las notebooks a nuestros estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad. Esto se enmarca en un programa nacional que se denomina Universidad para Todos y que está orientado hacia la democratización del acceso a la tecnología, en particular en este caso a las computadoras, particularmente a las notebook, y al mismo tiempo también el anuncio de una serie de programas y apoyaturas a la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo se toma la visita de Martín Gil más allá de esta vinculación con las políticas universitarias, más allá del proceso político en particular por el cual estamos viviendo? Bueno, la visita de Martín Gil es una visita institucional y corresponde a un trabajo articulado que se viene realizando entre, por un lado, los distintos equipos de gestión de las facultades de esta universidad, las secretarías del rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias, las distintas áreas. Mañana anunciaremos, firmaremos dos acuerdos, uno de apoyatura a las carreras de ciencias humanas, a ciertas carreras de ciencias humanas, un programa que tiene una duración de tres años, un programa de apoyatura a las carreras vinculadas a computación, particularmente las que dicta de la Facultad de Ciencias Exactas, el lanzamiento de la carrera de trabajo social, un hecho que simbólicamente es muy importante, recordemos que el trabajo social fueron las carreras cerradas, clausuradas por la dictadura militar, por ende tiene un sentido educativo y tiene un sentido de recuperación de la memoria importante.